¡Vale! ¡Vale! ¡Vale Andrés tu pedo! ¡Andale su monito también! ¡Aguas Miguel! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el moco! ¡No! ¡Le tienen que partir a la mitad! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Cuál Williams la temporada! ¡Venga Miguel! ¡Venga Miguel! ¡Vamos Alright! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! Ahí están otras exposiciones! ¡Andale se muestra bien! ¡Vamos! ¡ copsники! ¡Vamos Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Golosa! ¡Golosa, golosa! ¡Golosa! ¡Tere, colosa, golosa y glotona! ¡Tere, colosa y glotona! ¡Golosa! ¡No lo tengo que partir por la mitad! ¡Tamale! ¡Tamale! ¡Tamale!